Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ¿No mejoran los otros equipos? Muy probable que no haya final. No, sí, para mí hay final. Claramente hay otros equipos que los va a agarrar con un estado emocional y una estructura mucho más firme que la que fue el comienzo del año, Liga de Quito. Católica lleva seis partidos consecutivos ganando, Emelec se va a reencontrar con su funcionamiento, pero me da la sensación, y yo quería preguntar. ¿Cuántos partidos ganando? No, cinco partidos ganando. No, Oscar ha ganado, los últimos cinco no ha ganado. ¿Quién se los sacó? No ha perdido, no ha perdido, perdón, no ha perdido. Algo que quería usted que es historiador y revisa un montón, ¿es la primera vez en un Clásico que se van los dos entrenadores o no? La historia. Había que revisar, no voy a hablar. El Rondelli estaba ido desde el Guayaquil City, ¿verdad? Sí, pero la realidad es que el entrenador que lo va a hacer el sucesor llegó un día antes del Clásico. Ok, guárdatelo ahí que tenemos que hablar de eso con imágenes y todo, por favor, te apliquen el aplauso al seguimiento, después de la gira triunfal. El abogado respetó, por favor, por favor, como va a ver. Y los amigos que se han encontrado conmigo, que se han recorriado en esas calles, en la juventud de la abogada. ¿Era la juventud rebelde o suave? Siempre rebelde, no barato. Porque en la vida hay rebeldes y baratos. Nosotros somos rebeldes. Este Clásico, lo que el viento se llevó, dos entrenadores, dos remates en los palos, el primero el Demónio García, el segundo de Samy Sosa. Dos goles de Miller Bolaños, miren las coincidencias, dos goles de Miller Bolaños, un penal fallado. Y un gol sobre el final, 90 más 7. En el fútbol no es lo que uno quiere, sino lo que el rival le deja hacer. Y Emelec jugó muy bien a través de los medios centros. Se perdió la mitad de la cancha en Emelec. En el minuto 64 fue vital. Damián Díaz falló un penal. Si entraba eso, cambiaba la historia del partido. Cambiaba la historia del partido. Porque al 70 convierte Barcelona y 7 minutos después no pudo conservar ese gol de ventaja. 77 se emparezca la historia. Y después otro doble acontecimiento de Mina y después Josué Quiñones. Significa que los dos centrales no le daban garantía. Son jóvenes, cuidado con la crítica. Son jóvenes. ¿Dónde estuvo Emelec? En el ímpetu, la autoridad terminó el partido y se acercaron dos jugadores. Y le pidieron al presidente que no se vaya a Rondelli. Porque la historia iba a terminar de otra manera. Pero ya era demasiado tarde. Era canción de cuna para un cadáver. Adiós profe. Hay o no confusión emocional entonces. Empezamos a hablar del clásico de las que les parece a todos una pasadita rápida. Aunque tuvimos un post partido y un post clásico muy bueno el sábado. Por acá viene la segunda parte. Este es el clásico para analizarlo ahora. Empezar de tener todo tipo de historias para el anecdotario. Para cuando se revise esa enciclopedia. Y todo lo que ha ocurrido en los clásicos es un poco lo que es el rifle. Pero no se acuerdan de aquel clásico que cuando terminó dictó mucho sobre el futuro y el destino de dos de sus entrenadores. Eso es la parte de decisiones dirigenciales. Y lo que se quiere hablar y lo que se quiere decir. Ya tuvimos una primera parte hablando del post clásico. De todo lo que ha ocurrido. Pero ¿tiene Emelec algún tipo de síntoma o abo en el fondo y que puede mejorar? Porque no nos olvidemos todo lo que ocurrió en esta primera etapa con su rendimiento. Gana un clásico y es una vitamina muy fuerte. Pero realmente después de esta alegría y de esta vitamina, ¿qué ofrece Emelec o qué síntomas dio para que digan, ojo, ahí viene un nuevo Emelec o no? ¿Sí? El Emelec tiene buenos jugadores. Ahora, lo mejor que deje el técnico es la última línea. Los tres centrales le funcionan. Farah hace buen partido. Un gran cotejo de León, al igual que Leguizamón. Encontró el cinco de la oportunidad y paciencia, porque es Valencia. Valencia, BMS, es el Pedro Quiñones de la actualidad. Chao. Con eso le digo todo. No le esperen mucha técnica que ponga a cambio de orientación. No, Pedro Quiñones, encarnado, es Valencia. Otro jugador, Villalba, mejoró enormemente. Entonces son doble medio centro estacionario. Juegan con doble medio centro estacionario. Los costados del campo. No le cuesta a Carabalí. No le cuesta porque hasta interviene Carabalí con Valencia. Como que se entienden. Sánchez, continuidad. Lo que pasa con Sánchez es que no juega así, sino así. ¿Y por qué se vieron tantos partidos sin ganar a Bogotá? Porque le faltaba a Miller Bolaño. Miller Bolaño es el día de ellos. Miller Bolaño es el jugador que le controla. Usted quizás esté en la exposición a Miller Bolaño. En el primer episodio no hizo nada. No hizo nada. Miller Bolaño sobre los 45, esa tijera de Alejandro. Y Miller Bolaño por poco en Boca. Y la otra que resbala el pie. Entonces le sacó una pelota buena. Claro, le sacó. Porque fue duelo entre Miller y el portero. Pero dos tuvo en el primer episodio. Dos de Miller Bolaño. Extraordinaria. Era un clásico como el que esperaba Sebastián Machado. La típica, ¿no? Después un clásico. Se quedó bebiendo. Fue intenso. Tuvo todos los ingredientes. Siempre se lo puede calificar de todas las maneras de este partido. ¿Cómo lo calificas tú, Sebas? Cuando termina como terminó, me parece que sí, es un buen clásico. La verdad no me gustó mucho el primer tiempo en líneas generales de los dos equipos. Les faltó algo más. Luego ese algo más lo terminan pagando en el segundo tiempo. Y no se le puede exigir tampoco, ya por sobre otras líneas, a los dos equipos. Me parece que Melec se los lleva bien, bien ganado. Fue construyendo de a poquito su victoria y lo termina haciendo de buena manera. Ahora, yo también veo esa... A ver, hay una dependencia de Miller en Melec. Y obviamente Miller no puede jugar todos los partidos a 10 puntos. En algún momento bajará un poquito. Miller es gol en Melec y eso ya lo sabemos todos. Pero necesita ser mejor cobijado, tener algunas otras herramientas para cuando Miller no le permitan o no pueda realizar su trabajo que normalmente lo hace bien. ¿Tú crees, Sebas, que esta segunda etapa va a depender un poco de la suerte de a quién pueda traer? No Meleca, no Barcelona, me refiero a los equipos que van a buscar potenciarse. ¿Juega un poco la suerte o el criterio de saber a quién traer para mejorar a tu equipo? La suerte siempre va a jugar en la vida, Diego, pero acá tiene que... El criterio va a ser lo más importante. Quien recomiende, quien apruebe, quien dé el visto bueno en los diferentes equipos, ¿no? En Melec, quien pueda llegar a rodear mejor este equipo. En Barcelona, lo que se necesita, en Ligue, el 9. Sí, la suerte te va a jugar un poco, que no se lesione, etcétera, etcétera. Pero acá es el criterio de lo que no hay mucho, en entes deportivos. ¿Decías algo, Rife, payas la palabra? No, a ver, la realidad es que, viendo un poco las imágenes, nunca en Barcelona la línea de volantes con los delanteros nunca colaboraban con los laterales de su lado, o de última Sousa muy solo, el equipo muy partido. Un equipo que no tenía acostumbrado, que jugaba muchos partidos, lo ha jugado así. Nada más que se ponía en ventaja y de contragolpe liquidaba y te hacía dos o tres goles. Pero cuando el partido se tornaba cero a cero, les costó entrar. Melec le puso a Bolaños y a cabeza sobre los dos centrales. Y Barcelona nunca interpretó que si Sousa tenía un poquito más de posesión y de tranquilidad, podía hacer el 3 versus 2 en la mitad de la cancha y bascular la pelota de izquierda hacia derecha y tener un tiempo más. No te dicen que no lo interpretó, eso tienen que interpretarlo los mismos intérpretes. Para que la redundancia, o el técnico tiene que dar el... Los intérpretes se tienen que dar cuenta que Sousa jugaba solo. Y de afuera decirle, fíjense que Bolaños no colabora con Sousa. No colabora con la línea de volante, está prácticamente pegado a Sousa. Yo creo que hay dos partidos en uno. Hasta el gol y después del gol. El partido fue malísimo hasta el gol. Y dentro de lo malo que fue, yo creo que Melec estaba bastante... Perdón, si es que la bola, si es que el penal de Díaz iba ahí dentro, lo tajaba... Sí, creo que sí. Ahora, ¿qué minuto es esto? Pero, ¿qué minuto es esto? Pero, José, digo... 66. 70 y el minuto, el primero fue el penal, 64, el primero fue el 70 y después el 77. Bueno, pero el minuto, es que ya quiero llegar. El partido fue malo, chato, pero Melec, desde la agrupación hacia atrás y la energía con la cual jugó, estuvo siempre más cerca del gol. A mí me sorprendió lo falto de intensidad de Barcelona para los duelos, para cerrar pelotas, para ganar los uno contra uno y lo estirado que estaba Sousa, como él suele pasar, con demasiados metros donde eso daba la sensación que Melec, después del minuto 15, cuando Díaz apareció de dos, tres ratitos, después tenía muchos metros para explotar. Decir que Miller, que es importante en el marcador y en el partido por los dos goles de los penales, no tuvo una noche de muchas participaciones. El partido lo va llevando el demonio García, Alejandro Cabeza, que usualmente en los Clásicos Monumental responde, y Samu Sosa, son los tres los que un poco agarraban la pelota y en cada transición a Barcelona le hacían sentir que le estaba costando un poco. Y claro, después aparece Miller y en este partido creo que queda todo muy graficado, porque usted me dirá, bueno, aparece solo en los penales. Sí, claro, lo que pasa es que el otro tuvo penales, no puede aparecer. Y en otros aspectos, Farah, que es un buen partido. Cuando en el mismo compromiso, uno no pudo aparecer, la votó, y el otro tuvo dos y la terminó convirtiendo. Y soy el primero en decir que el partido no fue Miller conduciendo y mandando. Bueno, Cabeza, Sosa y... 48 horas después de lo primero que hablamos aquí el día sábado. Carlos, ¿qué más has visto? ¿Qué otro tipo de ideas te ha dado este Clásico? A ver, yo no creo que el partido fue tan malo, sí que Barcelona estuvo muy, muy errático, muy preciso para poder marcar una diferencia de tres cuartos de cancha para adelante. Creo que Miller tiene clarísimo que quería jugar y además le salió, le funcionó. Estaco nuevamente y ahí de acuerdo en lo que dice José Carlos, porque fue fundamental la labor tanto de Sosa como de Demonio García. ¿Por qué? Porque cada vez que Barcelona pretendía atacar, estaban junto a su lateral marcando, haciendo el dos contra uno para que no lo superen. Y luego, cuando salía la pelota larga y boteaba a Alejandro Cabezas, tenía Miller, de repente pasaba cinco segundos y ya estaba adelante. Fum, 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 fum. Yo creo que en eso se basó la capacidad que tuvo Melec para defenderse bien y luego hacer daño en ataque. Porque me parece que luego... Y ojo que no lo han venido haciendo, no lo han podido hacer. Hay descontrol emocional, o sea, el gol de Barcelona sale medio que de la nada y digamos que los dos de Melec también salen medio de la nada. O sea, había un descontrol, había una pasión, había un clásico. Un comidaca. Sin mayor juego, sin mucha claridad y manejo. La claridad que vos decís, cuando la pelota la tenía Barcelona, que Melec replegaba, nunca encontraba las entrelíneas, terminaba tirando pelotazo al polaco que estaba con tres contra uno. Por eso, digamos, en la dinámica de partido que se arma, Melec cediendo la iniciativa y apostándole mucho a la transición y a un equipo vertical, estuvo mejor de un Barcelona que sabiéndose, superior en cuanto a la tenencia de la pelota, no lo encontró nunca en la vuelta para abrirlo. Por eso, con la simpleza, si quieras, con la cual Melec juega, y de cara al futuro, este partido no es suficiente. Por eso para mí me hizo un compromiso como tal, no fue bueno, más allá que en el clásico vale doble de la emotividad. Un partido con dos equipos de bajo nivel técnico. El partido como tal, sí. Ahora, dentro de esa simpleza, Melec se lo notaba cómodo, tranquilo, firme, sólido, muy seguro, se notaba muy seguro lo que había jugado siempre. Y Barcelona agarró el penal y el gol posterior en un ratito, con la corrida de allá en el Corozo. Yo de verdad creo que, a diferencia de Melec, que me parece que hace un partido correcto dentro del contexto, Barcelona sí tiene uno de los partidos de más bajo nivel que ha jugado como local en el campeonato. Entonces, actúe rival serio y firme, que tiene jugadores de calidad además, y te tocó una noche muy mala, salió el partido que salió. Melec, para mí, siempre estando un poquito más cerca, a su modo, sin el balón, del gol, y un Barcelona que teniéndola no fue capaz de complicar y muy, muy, muy limitado en sus transiciones defensivas, con Sousa barriendo lo que podía. ¿Qué pasó después de esos dos autos? Porque ya por eso se fue desesperado. El partido, la gente se enloquece porque falla Damián y vienen los cambios del Melec. El gol que se origina de ellos es un libro, una falta de Sánchez, es una falta de Sánchez que había entrado, de Jairo Sánchez, entra Jairo Sánchez libre, lo primero que hace es cometer libre, eso fue en el minuto 70. El fallo en el 64 del penal de Damián, los cambios, el demonio García no debía haber salido porque estaba jugando bien el demonio, tuvo cuatro oportunidades de arribo al área adversaria. El demonio García se va enojado, entra Ceballos, se va Valencia, que estaba al límite de la otra tarjeta, de la roja, y entra Sánchez, libre y gol de Barcelona. Al minuto que está Sánchez en la cancha, gol de Barcelona. Pero ahí se recompone la figura de un MLE que se enviste bien por dentro a través de dos jugadores, Valencia y Villalba. Allá Valencia está fuera de la cancha. Ceballos comienza a tocar por el interior. Y con eso la panacea de Alejandro que juega de espaldas a la portería y para saber jugar de espaldas a la portería necesita saber ser hombre de rebote. Y lo aprovechó Miller Bolaño muchísimo. Porque antes, en el primer episodio, en el 45, lanzamiento de Sami, la tijera de Alejandro de cabeza y la tijera de Alejandro de cabeza va a Miller Bolaño contra el portero. Y la otra asistencia también de Sami, buscándolo a Miller Bolaño dentro del área como falso 9. ¿Por qué? Porque Alejandro arrastraba la marca de 2 y 3 y liberaba a Bolaños, que ya no le encontraban a Bolaños. El error de Barcelona fue a través de los centrales, porque los dos centrales cometen dos penales. Ojo, errores puntuales. Sousa se desgastó en el segundo episodio porque MLE comenzó a rotar hasta que se fue el demonio García. Parecía por la derecha, parecía por la izquierda. Y una que le mete el demonio García. Al área no llegó Alejandro porque estaba haciendo distracción junto a Miller Bolaño. Y el arquero bloquea bien. Dos remates de Villalba. Dos a la portería. El primero fuerte por arriba y el otro a las manos del portero. Así tenés Miller Bolaño. ¿Qué ocurre? Que cuando está Miller Bolaño comienza a juntarse un circuito y ahí los pases se amontonan. Por el interior de MLE, que es mejor por el interior que por las bandas. Porque por las bandas Faradón sale mucho. En cambio se apoya mucho en Sánchez Sousa, que es un gran partido. Este hombre es rápido y este se tira de abonano. Sánchez muy vertical por el interior. MLE trabaja muy el pasillo interno. No trabaja en contención porque no fue buen partido de Gregor. Díaz tuvo un solo remate de la portería en el primer episodio. En cambio Miller, el demonio García, estuvo de 4 a 5. Miller tuvo 3 antes del gol de penal. Creaban oportunidades los del MLE más que Barcelona. Y aquí hay un problema grande. ¿Cuántos remates a puerta vieron ustedes en el 9 de Barcelona? ¿Cuántos? Ni uno. Y no se puede ir el 9 de la cancha si hubiera rematado al arco. Eso es lo que adolece el cuadro amarillo. Así que más empujaron hacia la puerta salían los 9 de Barcelona al técnico. Porque es cierto, hasta hacen gol. Cambiaba la historia. ¿Cómo le pusieron de título a las imágenes del clásico? El clásico de la despedida, algo así. Del arco de despedida. Pero bueno, se terminó. Ya la relación Bustos-Barcelona ya estaba tóxica. Ya estaba hasta cierto punto un poco contaminada. ¿Qué es lo que pasa con Bondelli? El abogado decía que algunos jugadores dijeron que se quede. José Carlos tiene otro tipo de información. El Liga empieza a despertar con fuerza. Hizo 4 goles. Decían, mira, está perdiendo con libertad. Terminó ganando. El rifle dice, ojo con Liga. Vamos a la pausa. Pero déjame decir de Rondelli. De Rondelli. Por la pausa. Yo le enfocaba que es líder y ha sido hasta capitán a veces. Y el otro es la máxima estrella. Me le termina el clásico, se le acercan al presidente y le dicen, Presidente, queremos que continúe la euforia, el momento. El presidente dice, primero lo celebremos y después vamos a ver. Pero ya Rondelli sabía que este partido y el de la semana, de esta semana que se juega, era su despedida. Lo que no se ponían de acuerdo era Rondelli con el equipo de... ¿Cómo quedamos el contrato? La FIFA lo respalda a él, también mete allí leña. Es verdad que la organización es 100 mil dólares. Y no, 100 mil dólares más dos meses. De 100 mil dólares más dos meses. Porque se especulaba de que le estaban debiendo dinero a Rondelli, por eso que lo pusieron al día, pero no le deben plata, sino son dos meses que le van a pagar. Le digo que esto de manera oficial. Y los 100 mil dólares salían, no sé si le van a pagar eso. Pero los dos meses van. Dice Rondelli que primero no había cláusula en la entrevista que le dio a Daniel Navas. Así que yo estoy más cercano a esto que dice Roberto de los dos meses. No hay cláusula. O sea, no había te pago 100 mil y te puedes ir. Pero el día que se vaya le pagan dos meses. Arregles. No, arregles. Rondelli podía plantarse y si se sabe que me paga todo el contrato, también. No ha sido así. Un poco cronología de los hechos. Versión dirigencial. Después va Rondelli. Martes. ¿Ustedes acuerdan que Jorge Bonar sale a los medios, no? Y dice, no, no, dirige Clásico. Pues claro, si somos muy precisos con él, dirige Clásico es lo que pasó, es lo que estaba acordado. Dirigencia de Melec dice, yo el martes le dije que estaba fuera, que dirigía su último partido el fin de semana, y que, muchas gracias, básicamente habían acordado estos famosos dos meses extras para arreglar el finiquito del contrato. Pasan los días, llega Torres, lo cual es su géneris. Si quieres, la falta de oficializarlo hace que quede el ambiente raro y no sea lo más prolijo de utilizar una palabra que el propio Rondelli empleó en la entrevista que le da a Daniel Navas. Porque tienes al técnico todavía en funciones, que oficialmente no es ex técnico, o sea, que no estabas fuera del club. No había el típico comunicado de dirigir hasta tal fecha. Estaba el otro en Guayaquil. Dicen desde Melec que a Rondelli le molesta que llegue Torres, que todo el mundo evidencie esta situación, y Rondelli se planta y cambia su actitud post-reunión del martes. Por eso sale ayer y dice, no, 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 yo soy técnico de Melec, no me han sacado, no me han pedido la renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, entre ayer en la noche y en la mañana, hay la conversación representante de... Entonces, ¿cuál es la actualidad? No, Rondelli no va a dirigir a Melec más allá del partido el miércoles, aunque no sea oficial, y ahora sí, con una conversación empresario-directiva donde claramente queda todo listo para que se vaya. No hay posibilidad alguna de que continúe post-victoria. Eso fue siempre lo que se estableció desde la semana pasada. Según la dirigencia de Melec, sí. Según Rondelli, no. Ponemos las dos cosas sobre la mesa y usted decide a quién le quiere creer. Y, claro, una recomendación, por favor, para que tenga... Sí, ahí tendrá Rondelli que ir a buscar al banco, ¿no? Nuevo ahorro flexible te da 5% de interés desde el primer día. Solícítalo en pichincha.com o en agencias. Banco Pichincha en confianza. ¿Vino un técnico al Guayaquil? ¿Hay un técnico colombiano en Guayaquil? Yo para mí es... Estuvo aquí referencia. Sí, sí, está acá, está acá. Pero no tiene nada de malo que ver. Yo lo que digo, en el caso de que Rondelli perdía el Clásico, sí, ya hubiera, lógicamente, nuevamente el entrenador, ¿no? En el caso de Torres. Pero me da la sensación que hay una desproligida de parte de la dirigencia... ¿De qué tipo? Total. ¿Pero tú no crees que sí hablaron con él? Tenían todo hablado con él. Pero es vergonzoso. ¿Qué es vergonzoso? No, dime qué. No, traer un entrenador cuando hay otro dirigido. Ok, traer un entrenador es vergonzoso. Cuando hay otro entrenador dirigiendo. Cuando el entrenador, si supuestamente ya lo querías echar, trata de echarlo y arreglar por interno con él. Pero despedilo. No lo puedes seguir teniendo y decir, dirigime hasta el miércoles. A ver, Arif, espérate, Arif, 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 Arif. Pero si perdía, no iba a quedarse hasta el miércoles. Sí, pero ya habían quedado en eso. Pero por eso le digo... ¿Qué te puede hacer a ti rifle? ¿Puedes trabajar hasta el viernes? No, pero es que se ha manejado mal. Perdón, perdón, Seba, Seba, se manda. Seba, dime. Mira, pasa ya de que Rotelli se vaya, luego podemos hablar porque Seba, no todo es culpa de él, ha hecho cosas malas. Sí, esa es otra historia. Está hablando de la forma. Eso es otra historia, exacto. Porque muchos justifican, ah, no es que es mal técnico, entonces que se vaya mal. No, así no es la vida. Hoy la dirigencia de Melec no ha actuado bien, no ha comunicado bien, no ha tenido un buen accionar. Ok, Seba, ¿qué tenía que comunicar la dirigencia de Melec? Seba, ¿qué tenía que comunicar la dirigencia de Melec? Que Rotelli se va. Ok. Si ya no lo quieren, ¿qué les dice? El momento en que se va, lo van a comunicar. ¿Tú crees que Melec debió decir, el profe Rotelli va a dirigir su último partido de Clásico y después se termina el contrato? ¿Tú crees que se dio manejar así? Perdón, José Carlos, que después me quedan mis cartas. No, yo lo que, yo lo que... Hasta que no sea oficial, no lo deben de decir. Lo que creo es que tienes que esperar, no puedes tener al otro... Eso es otro tema, eso es otro tema. Mira, mira, perdón, pero Carlos, ya voy, Robert, ya voy, Robert. Espérate a José Carlos, ahora, está mal que hayan tenido otro técnico. No. Con auspicio. A ver, a ver. No es que hayan hablado con otro técnico, porque incluso eso es algo que sí reconoce Rondelli. Que sí le avisaron que iban a hablar con otro técnico, según la oque dijo Rondelli, porque estaban explorando el mercado por si algo pasaba. O sea, no es malo que hables con técnicos, no es malo por último que hayas llegado a un acuerdo. Lo que no se vio bien es que el técnico ya estaba acá y Rondelli estaba dirigiendo y Rondelli dice... No me vio. Ok, espérate. Pero si Emelec le dijo a Rondelli, no sé, estoy especulando, si Emelec le dijo, tú vas a dirigir solo hasta el domingo. Es que ese es el problema. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos la certeza de que ha sido así. Lo que yo digo, exacto, lo que digo es que desde mi punto de vista, no tiene nada de malo que le digan dirigir hasta el domingo. Pero que se queda terminado. Yo digo lo que creo que pasa, porque esto ya no es información en esta parte. Si Rondelli pierde el clásico, se diga, renuncia. Él iba a renunciar. Claro. Es lo que esperaban. No, 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 no. Es lo que esperaban. No, claro. No, claro. Seguro. Ey, ey, ey. ¿A dónde voy? Por la presión. Yo ya te dije que no te quiero. Ya nos ponemos de acuerdo. Dos pesecitos por acá. O sea, que te quede claro que tú no vas a seguir. Ahora, que no vas a seguir puede ser yo te cobro todo el contrato o te cobro menos el contrato. Ganando el clásico, no es que Rondelli tiene que sacar pecho de ganar un clásico y demás, porque al final estaba peleando el descenso. Pero evidentemente le da una especie de espalda mayor a si perdía el clásico. Yo lo que creo que pensaron es donde llegamos a perder, cosa que no querían, no es que la gente se le quiera perder, pero si llegamos a perder esto que me va a costar diez, tal vez y me cuesta nueve y lo arreglo en dos minutos. Lo que pasa es que ganó. Entonces Rondelli dice a Plante y dice, no, espérate un ratito. Y como ganó, le da un poquito de oxígeno para que dirije el miércoles. Yo no se lo voy a comer a Rondelli en el Capoel. Ustedes se imaginan si Rondelli dirigía el miércoles en el Capoel. Si perdía el clásico. Y si gana el miércoles. Y si gana el miércoles. Ya está fuera igual. Eso lo va a cambiar. A ver, a ver, a ver. Deja entrar. Vea. Jurídicamente, usted no puede tener dos contratos con un entrenador. ¿Estamos claros? Si Emelet lo ponía al técnico nuevo a dirigir o por lo menos a dirigir desde arriba, era porque lo tenía firmado y no lo tiene firmado a Torres. Esa es la verdad. ¿Por qué no lo tiene firmado a Torres? No, no puede firmarlo todavía. Yo le hago esta pregunta pero ¿por qué no lo tiene firmado a Torres? Porque no han llegado a un arreglo todavía. Eso sería súper antiguo. Esa es la verdad. No, no, no. Todavía falta. Yo sé lo que le estoy diciendo. En el momento que algún dirigente le meleca. Ahora, no solamente Rondelli sino el representante. En el momento que algún dirigente o Bonar o el señor Pilegui dicen está despedido el técnico no dirige. Se come se come un garrón de un año de la temporada tiene que pagarse. y siempre te aguanta. ¿Ya me despediste? Ah, no, yo no te he despedido. Tú tienes que firmar el finiquito como mutuo acuerdo. En el reglamento de FIFA no hay mal negocio. No hay mal negocio porque hay una figura dentro del contrato laboral que dice mal negocio. Yo te contraté como artista y tú invitabas y no vino nadie. ¿Pero por qué no lo finiquito? Y de allí vine porque no hay el acuerdo hecho. Se pedía 100 mil dólares y después se llegó al acuerdo el día domingo a las 12 de la noche 11 de la noche a que se le iba a liquidar el contrato con dos sueldos porque el hombre se supone que se iba a quedar sin contrato por eso que estamos en el mes de julio. Entonces, esta época donde hay el contrato. Roberto da la clave y de ahí viene el otro técnico ¿quién puede asegurar que ya está firmado el contrato? No, no está. Nadie. No está firmado porque el otro técnico faltan detalles y los detalles son exorroglicos. Roberto da en la clave de por qué la situación es desprolija. Todos entendemos que mientras Rondelli no se va Torres no es oficialmente un técnico de Melec y no lo anuncian a Torres porque el otro no ha finiquitado. La pregunta es ¿por qué no lo finiquitan? Plata. Sí. Plata. Y termino acá. Si pierdo el clásico finiquitarte es más sencillo que si ganas el clásico. Si pierdes el clásico el finiquito lo arreglo más rápido y si ganas el clásico lo arreglo menos. En conclusión ¿qué pasó algo Diego? Algo cortito no sé un entrenador estábamos entrenando y llegó un dirigente X con una hoja con una queda despedido le dieron le entregaron la hoja al entrenador en un club que hace unos años se fue caminando el entrenador y entraba el otro entrenador pero no se puede hacer eso. No se puede hacer el profesor ¿qué ocurrió? Guantan eso ocurrió en Barcelona y fue usted el entrenador y fue con el inspector de trabajo y lo obligaron a trabajar no se fue el profesor el profesor acá acá el derecho laboral respalda mucho el trabajador y el futbolista para el derecho común es un trabajador y también para para la FIFA pero ahí viene otra déjeme decir esto que es súper importante un lateral los centrales están con rondelli en medio campo la mitad están con rondelli o sea el equipo no es que vota el técnico los malos resultados los vota el técnico y me atrevo a decir esto el 69% de los jugadores respaldaban al técnico que no salieron los resultados es otra cosa pero no son los jugadores que votan al técnico sino los números lástima por el profe rondelli que sus números no lo avalan no ha tenido buen rendimiento son ellos los que lo votan se habla de él si se está hablando de rondelli todo esto aquí es porque los números no querían los jugadores que se vayan no les jugaron no querían a ellos desde su rendimiento te quiero sin embargo te quiero pero igual ahora Sebas casi con las despedidas el profe Bustos con Barcelona ya era una relación que no podía mantenerse no si como es cuando cuando se divorcia una pareja de abogados que dicen diferencias y reconciliadas no había simplemente ya no había forma de que se complementen ya había razones o argumentos para que no debe seguir se dañó la relación porque crees tú que se tiene que ir o se va a Bustos o renuncia a Bustos en este caso a diferencia porque tal vez si ganaba era distinto si si porque los técnicos son hijos de los resultados eso es así si ganaba no hubiese pasado este día lunes para el profesor Fabián Bustos que no creo que la relación ya era insostenible entre Bustos y la dirigencia creo yo que no creo yo que fue muy injusta la hinchada de Barcelona con el profesor Fabián Bustos porque Bustos está en la historia de Barcelona al hincha más exigente cargoso está en la historia como van a ser injusto si a Célico le echaron por perder cuatro partidos y ganó una etapa pero eso no quita que también se fue justo con él entonces Célico tampoco fue campeón el hincha Bustos nunca lo respaldó si mira fue injusto al final de cuentas fue injusto el hincha no todos pero la mayoría siento que no no lo respaldaron como tenía que respaldarse a Bustos siempre estaba sobre un tema negativo y me parece que si la decisión es de él porque entiendo que por ahí nace no habrá seguido los ciclos de cumple pero Carlos ¿por qué un técnico decide renunciar? porque ya se cansó porque ya dejaron pues hay muchas razones porque siente que es insostenible la situación yo no creo que la relación de Fabián Bustos con la dirigencia era mala al contrario creo que era buena una diferencia que puede haber en temas deportivos futbolísticos creo que él ve que la situación alrededor de es insostenible realmente renuncia un entrenador porque la situación es insostenible ¿no crees que es por eso? en tema de hinchada en tema de prensa en tema de presión o porque no ve reacción en su plantel para poder sacar adelante ¿por qué va? una de esas dos creo que es más por lo primero en este caso creo que es por lo primero Fabián Bustos no está en conflicto con la dirigencia información o no estaba en dos partes de Barcelona no está en conflicto con los jugadores no sentía que no había respuesta del plantel no sentía que lo estaban haciendo camote no para atrás pero entendió que era un momento imposible de continuar debido al desgaste que la gente generaba y sentía hacia él después si quieren podemos discutir si es justo o injusto ya no estoy haciendo un juicio de valores coincide con lo que yo decía correcto sin embargo cuando el monumental y te digo algo o sea esto como una especie de reflexión no es tal cual pero una reflexión muy cercana el fuera Bustos del sábado lo echa el monumental cuando le grita como le gritó fuera Bustos fuera más todo la situación que viene generando en las últimas semanas con una hinchada que no lo quiere que si quieres no lo respeta que es injusta me parece a mí también terminó siendo la gota que derramó el vaso un vaso no derrama gotas por una o por la gota número 100 derrama por las 100 y las 99 anteriores entonces lo del sábado el grito al unísono del estadio monumental es lo que termina siendo que Bustos entienda hasta aquí llegamos esto es insostenible el ciclo se desgastó tanto que yo que he sido confeso enamorado de Barcelona y que he estado durante estos años en contra de mucha gente o con mucha gente en contra digo se acabó y termino porque es la primera vez que Fabián Bustos no tiene los números que lo respalden en el 2020 cuando se lo querían comer era líder de la etapa en el 2021 era semifinalista de América siempre tuvo algo con el cual combatir a quien sea que venga 2022 fue finalista bueno él no fue finalista pero llega la final a Bustos no lo iban a castigar por los partidos perdidos en octubre si quieren lo castigaban por diciembre diciembre llegó y se acabó el campeonato es la primera vez en el ciclo Bustos de un torneo largo donde él arranca la temporada donde no tenía este sustento numérico con el cual decirle a Esteban Andrés sí, sí, lo que tú quieras tú hincha quita lo que quieras yo soy primero del campeonato y al no tener este sustento numérico ya el desgaste con hinchada fue imposible porque lo trajeron porque lo trajeron porque querían no, sabían lo que venían sabían que siendo uno de los mejores entrenadores del fútbol ecuatoriano saliendo campeón tú me estás cuestionando que volvió es que uno tiene que saber hasta dónde porque porque le fue bien no, no, no cuando él se va los primeros dos o tres meses del año venía el equipo bien pero se va pero se lo lleva te refieres que se va cuando se lo lleva el Santos pero por eso se lo lleva el Santos le viene en el momento justo porque un mes más y Bustos no seguía eso sí puede ser permítame entrar él se va a Santos yo le voy a decir la verdad miente la verdad si alguien dice que no desmiéntame desmiéntame Bustos se va al Santos porque él pidió que le suban el salario y no le subieron y sí le subieron a un jugador por eso se va resentido al Santos lo otro esto es verdad lo que estoy diciendo usted sabe que es verdad usted sabe que es verdad tengo grabación lo otro la renuncia de Bustos fue emocional porque yo estaba en Barcelona todo este tiempo lleno todo este tiempo oyendo a entrevistarme he quedado ahí conversando y la relación con los jugadores líderes especialmente es muy buena con el presidente es muy buena pero es una renuncia emocional porque Bustos es medio sentimental también hay otros que dicen no, no renuncio ahora yo por qué voy a renunciar que me piden o que sea si yo ya quedé campeón yo ya quedé finalista le gané a Liga hace poco tiempo celebraba a todo mundo la victoria en Casa Blanca y ahora me van a decir que no, no pero fue emocional el hombre a través del impulso dice me voy renuncio me voy ojo yo me lo lío porque a mí alguien me dijo alguien me dijo del plantel en este momento el profe como que se quiere despedir y después lo escuché a Canchita tomala porque yo digo de frente de donde tomo la información yo le escuché a Canchita que siempre lo escucho y Canchita dijo esto lo mismo que me dijo el jugador de adentro me dice yo creo que que Bustos renunció y dice como eso no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego